...hoy os proponemos un paseo por la historia de Salvatierra de los Barros... ...en esta localidad pacense, Alfonso ha logrado recopilar en un libro... ...todos los secretos y curiosidades del patrimonio histórico de este pueblo... ...un trabajo que lleva realizando toda la vida, de forma autodidacta. Pues el libro se titula Historia de Salvatierra, de la prehistoria a la Edad Media... ...y fue un encargo de la Asociación de Amigos de Salvatierra... ...que de alguna manera pues trataba de llenar un hueco... ...que existía en la difusión y el conocimiento del patrimonio histórico y artístico de la localidad... ...que no existía ningún tipo de publicación que recogiera de alguna forma este conocimiento... ...una obra que prácticamente se empezó a escribir cuando yo era pequeño... ...es decir, yo de toda la vida he estado interesado en la historia de Salvatierra... ...me he tirado muchos años investigando la historia de este pueblo... ...entre otras cosas por el desconocimiento que existía. Pero vamos a salir de las páginas del libro para conocer de la mano de Alfonso... ...algunos rincones de este pueblo. Como no podía ser de otra manera, comenzamos con la iglesia... ...una de las joyas de Salvatierra. Estamos en el atrio del sol de la iglesia parroquial de San Blas de Salvatierra de los Barros... ...que es un poco pues uno de los grandes monumentos... ...de las grandes piezas arquitectónicas de la localidad... ...y es singular porque de alguna forma está aquí también concentrada... ...o resumida buena parte de la historia de Salvatierra... ...de ahí que tengamos por ejemplo aquí podamos contemplar una pilastra visigoda... ...del estilo de las que podemos encontrar en el Museo de Badajoz o en Mérida... ...un friso de sarcófago. Y es que este edificio también esconde en su interior grandes secretos... ...porque tras una remodelación para cambiar el techo de la iglesia... ...salió a la luz un gran descubrimiento. Apareció todo un depósito de cerámicas del siglo XVI... ...de cerámicas autóctonas del siglo XVI... ...y ahí nos hemos encontrado de alguna forma con todo un tesoro... ...que registra la tradición alfarera de Salvatierra en sus mismos orígenes... ...desde el momento de su origen a principios del siglo XVI. Pero la historia de Salvatierra de los Barros ha estado siempre ligada a la alfarería... ...sino que se lo digan a José María... ...que desde bien pequeño creció entre el barro junto a su padre... ...y en medio de este paseo nos encontramos con su taller. Esta alfarería la compró él hace unos 50 años... ...pero aquí ya murieron alfareros con más de 90... ...esta alfarería tiene mucha historia... ...mi padre cuando la cogió pues reformó un poco el horno árabe... ...el horno de leña que tenemos... ...en el cual yo desde niño veía como él cocía ¿no? ...porque en esta alfarería se cocían tanto los rojos... ...los cántaros, los botijos... ...el rojo que le llamábamos ¿no? ...con el barro de aquí... ...y luego también con el barro de Salvatierra... ...siempre se hacían cazuelas en esta alfarería... ...cazuelas y platos... ...y se cocían en el horno de leña... ...ahora nosotros seguimos con la alfarería... ...yo aprendo de mi padre... ...mi hermana aprende a pintar de mi madre... ...y mi hermano también que nos ayuda de vez en cuando... ...entonces ahí seguimos toda una tradición. Para este artesano y defensor de las tradiciones de Salvatierra... ...la labor que ha realizado Alfonso con este libro es vital. Es un hombre que siempre ha estado en el entorno... ...con Salvatierra de los barros siempre en esa cabeza... ...pensando cuál fue la primera piedra o dónde encontrarla... ...o aquel trozo de barro si aparece en el castillo... ...para nosotros enseñarnos de dónde venimos ¿no? O sea la labor que hace es importantísima. Y continuamos nuestro recorrido... ...con otra de las joyas de Salvatierra... ...su castillo... ...una de esas edificaciones que llaman la atención... ...a medida que te vas acercando al pueblo... ...y que también tiene mucha historia que contar. Es una fortaleza artillera en realidad... ...no es un castillo medieval... ...sino es un castillo de transición ya... ...a la guerra moderna... ...a la guerra con las armas de fuego... ...es probablemente la fortaleza extremeña... ...con mayor número de fuego de toda Extremadura... ...y una de las mayores de España... ...está al mismo tiempo... ...es el que marca la frontera... ...entre las tierras llanas del Valle del Guadiana... ...y las sierras de Jerez... ...las primeras estribaciones de Sierra Morena... ...y la cuenca del Ardila... ...es un castillo de frontera fundamentalmente. Alfonso está enormemente orgulloso de esta labor... ...y de haber plasmado con palabras... ...toda la historia del lugar donde se crió. Me siento muy satisfecho de haber hecho una tarea... ...que de alguna manera había planteado hace muchos años... ...de, aunque esta historia es una historia que está abierta... ...porque tenemos más interrogantes que respuestas... ...pero en realidad todo lo que podemos saber... ...acerca de lo que, del espacio donde crecí desde pequeño... ...pues de alguna manera ahora sabemos un poquito más... ...y esa es mi satisfacción personal. Y así termina este interesante paseo por Salvatierra de los Barros... ...un pueblo que gracias a la labor de Alfonso... ...ya puede presumir de tener un libro narrando todo su pasado... ...para poder entender mejor su presente.